Cuando nosotros tuvimos que enfrentar a Diego, era un pibe más, un chico que tenía muchas condiciones. Yo creo que él sintió la admiración por enfrentarse o por hacer el debut frente a ese taller. Ese era el mejor taller de aquella época, el mejor fútbol que se practicaba en Argentina, lo practicaba talleres. Después, cuando pasó el tiempo, recordamos esa entrada de él en el segundo tiempo en cancha de Argentinos Junior. Él fue un gran compañero. Fuimos una vez a la casa de él, a su lugar de origen. Conocimos su casa, humilde, su familia, su papá, su mamá. Jugaba como en el potrero y eso hacía la admiración de todos. He compartido cuatro meses, casi cinco meses en la selección y verlo, de todos los muchachos, este vacín de este terrestre. Así fue. Lo conocí, vi una cara de un niño con una mirada tan limpia y pura que eso me quedó más grabado que todos los muchachos. Era un chico que vivía para practicar. Yo me acuerdo que después de los entrenamientos se quedaba a patear tiro libre, a patear tiro libre. Tenía una técnica natural innata de él, la verdad que era asombrosa. Mira qué coincidencia, ¿no? Haber sido compañero en el 78 y a tres años, o dos o tres años, tenerlo de rival y además saludarnos en la mitad de la cancha, en el inicio del partido, porque él era capitán de Boca y yo era capitán de talleres. Jugar con él adentro de la cancha, una cosa extraordinaria. Extraordinaria lo que hacía. Yo había compartido muchos entrenamientos con él y las cosas que hacían en el entrenamiento, me quedo con esa imagen de la frescura del jugador de fútbol. Un muy buen compañero, un muy buen líder. Mirá que nosotros hemos recorrido mucho el mundo y hemos enfrentado tantos jugadores buenos, buenos, pero este es único. Fue el representante nuestro en el mundo. Para mí el Diego es un fenómeno y no va a parecer uno como él. Único, único. No hubo ni habrá nadie igual que él. Diría que fue el mejor. Yo digo que Diego es inmortal. Y yo lo que Jesús